En medio de una rueda de prensa realizada la mañana de este miércoles en el local de la Liga Ercilia Pepín, el Movimiento Popular y Social de esta ciudad de San Francisco de Macorís anunció una serie de actividades que realizará los días 12 y 13 de junio, demandando que se aclare la muerte de Vladimir Lantigua. Ante la sentida demanda de construcción de obra del pueblo franco-macorizano y para exigir el sentimiento de las policías que asesinaron al dirigente Vladimir Lantigua Valdera, que a nueve meses de su vil asesinato se pasean alegremente por la ciudad. El Movimiento Social y Popular ha tomado la decisión de volver a las calles para exigir justicia y vida digna. El fiscal de San Francisco de Macorís, Reyes y Victorios Reyes, es mantenido en un cargo lo que constituye una burla, cuando además del asesinato del compañero Vladimir Lantigua, hay más de 35 más casos que no han sido esclarecidos. Es evidente que existe un compromiso para el encubrimiento y garantizar impunidad a gente, a autoridades materiales e intelectuales. Es por eso que el Movimiento Social y Popular tiene la disposición de dar continuidad a la lucha por las sentidas reivindicaciones del pueblo franco-macorizano, como son la construcción del Hospital Regional de Especialidades Médicas, que la han señalado cuantas veces y ahora también, a principios de año, la mencionan y no se inicia. La Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, ejecución del plan de asfaltado de todos los sectores populares y residenciales, saneamiento de la Cañada Grande, construcción de un nuevo puente en el sector de Ugamba y en Bijao, adentro. Construcción de obras complementarias para la UAS, recinto San Francisco, circuito de energía eléctrica 24 horas y la destrucción, destitución del fiscal, policía, rey, victorios, reyes. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.